Es viernes 13, 13 de noviembre. ¿Cómo están las cosas? Ayer se notificaron 356 fallecidos, una cifra mayor que el día anterior. Y además se dio cuenta de los contagios, bueno, se dio cuenta además que la incidencia sigue estando disparada. Se sitúa en 504 casos por cada 100.000 habitantes. Hay alguna comunidad que está por debajo de esa tasa, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias. Pero las UCIs siguen con mucha presión y hay debates abiertos en la gestión que están haciendo las comunidades autónomas prácticamente solas. Sobre todo por la petición de volver a un confinamiento domiciliario que el gobierno no quiere contemplar. Porque el decreto de alarma que redactó no permite ese confinamiento domiciliario y no están ahora por meterse otra vez en pasar por la vergüenza de rectificar o volver a llevar otra vez al Congreso eso con los seis meses que tiene de tranquilidad Sánchez para hacer y deshacer. Ayer quedó, no es que quedara todo claro, porque las cosas están desgraciadamente bastante claras. Pero sí que quedaron palmariamente evidentes. Saben ustedes que el Partido Socialista se ha lanzado a la piscina a blanquear a Bildu. ¿Qué es blanquear a Bildu? Miren, esto lleva una historia. Lleva la historia porque, miren, Otegi dice que lleva media vida hablando con los socialistas. El líder de Bildu. Y es verdad. Otegi dice que lleva comiendo, cenando, negociando, sobre todo, por ejemplo, con Jesús Eguiguren, jefe de los socialistas guipuzuanos. Rodríguez Zapatero encargó a Eguiguren, pues, la labor de tomar la temperatura de ETA, a ver si había negociaciones o no, luego se produjeron. Y para Eguiguren y para Zapatero, Otegi fue siempre un hombre al que asirse para establecer algún tipo de paz. Porque él estaba dispuesto incluso a asumir la prisión con tal de llegar a alguna forma de acuerdo final. Y es verdad, Otegi se tragó años de cárcel por haber intentado rehacer Batasuna. Lo hizo en silencio. Se valoró positivamente por el gobierno de España de aquel entonces. Pero ningún intento de los que entonces comandaban la lucha antiterrorista logró que abjurara de los quehaceres como valedor de criminales. Y dijeron, bueno, pues, a lo mejor como irredento es mejor que como arrepentido. Porque como irredento puede dar pasos que si no, no le admitirían los que estaban con el gatillo todavía. Bueno, pues, Otegi fue la pieza esencial de quienes creían que incorporando al sistema a los antiguos asesinos se conseguía que dejara de matar. Bueno, pues, miren, fue una estrategia. Todos los gobiernos tuvieron una. Podían haberse quedado ahí. En el Congreso siempre había cuatro o cinco primates que hablarían del cuento ese de Euskal Herria y todo el derecho a todas esas, a no se sabe qué. Una excentricidad pintoresca de la democracia española. Pues salen a la tribuna, dicen una gilipollez, se vuelven a casa. Pero todo eso ha sido válido hasta que los votos han sido necesarios para una rivista sin prejuicios, para un codicioso gobernante sin principios que se llama Sánchez, que le da igual 8 que 80, con tal de mantenerse en el poder. Sánchez ha decidido que todos los votos son iguales, que los de Bildu hayan sido lo que hayan sido, bien valen una misa. Y Sánchez sabe que deberá ofrecer algún gesto a cambio de ese voto que sí, pero que a él le da igual, sea cual sea. Pero es que además, han dado señales por dónde va a ir su participación en la dirección del Estado, que decía nada menos que Pablo Iglesias. Ayer, el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, Arcaiz Rodríguez, aclaraba cuál era el objetivo. Vosotras, vosotros, habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos. Es decir, vamos a tumbar el régimen. La parte comunista del gobierno aplaude con las orejas. La otra, a estas horas, 8 y 4 de la mañana, 7 y 4 en Canarias, no ha dicho nada. Son de una sinceridad conmovedora. Van a tumbar el régimen. Es decir, Sánchez y sus conmilitones establecen un pacto de Estado con los que quieren derribar el Estado. Oiga, no hay país civilizado que eso lo aguante. Establecer un pacto con Bildu es blanquearle. Decir que son votos democráticos y que todos valen igual. Eso no lo dicen de Vox, por cierto. Pero bueno, a unos señores y señoras... Oiga, en el Parlamento hay una señora que se llama Merche Aizpurua, que formaba parte de un colectivo que escribía en Gara, el periódico de ETA, llamado Maite Soroa, que eran los que se dedicaban a señalar a quienes ETA tenía que matar. Blanquear a Bildu 70.000 acciones terroristas, ETA. 875 muertos, 86 secruestos, 150 millones de euros obtenidos en el llamado impuesto revolucionario. Y con esos nos sentamos a formar una mayoría para sacar unos presupuestos. Que si quieren hablamos de ellos en lo económico. Bildu no se ha molestado ni siquiera al leerlos. Ni siquiera en ver cómo son. No, no, no. En lo político, estos presupuestos se sustentan en tres líderes, que son uno que encabeza un partido imputado como iglesias. Otro que está en la cárcel por sedición como Junqueras. Y el último lo estuvo por delitos de terrorismo. Y es falso que Sánchez no tuviera alternativas. El PP le ofreció 11 pactos de Estado en el 18. Ciudadanos se sigue ofreciendo a sustituir a los independentistas para evitar depender de ellos. Lo que va a conseguir es que, evidente, pues quede evidente la posición de Sánchez cuando no quiera Ciudadanos. Es una apuesta arriesgada de arrimadas, pero la podemos comprender. Y ahí están. Disimulando, silbando, queriendo distraer, queriendo decir que no pasa nada por haber pactado, por haber elevado a socio de legislatura a un partido como Bildu, que sigue homenajeando a los asesinos que salen de la cárcel y que sigue exigiendo contrapartidas, indudablemente como acercamientos, que ya se está dando prisa a Marlaska en acelerar, incluidos los asesinos más perversos, como el tal Azurmendi, el que mató a Alberto y a Arzen. Pero van a por todo. Van a por todo. Y ahora, hoy, por ejemplo, toca la educación en el Congreso. La ley abrasiva, terrible, que esta ministra llamada CELA ha sido capaz de elaborar sin consultar a nadie. Una ley autoritaria. Sin consultar a padres. Sin consultar a profesores. A expertos. Ni siquiera a los pedagogos. A nadie. Donde se consagra la baja de la calidad de la enseñanza, porque el que tenga 20 suspensos puede pasar de curso. Donde se orilla el castellano como ley vehicular. Donde no se permite la libertad de los padres a elegir. Donde se acaba con la educación especial y hay que tener muy mala sangre. Muy mala sangre para acabar con la educación especial. Donde se pondrá en marcha la formación del espíritu plurinacional. Donde... Bueno, ¿cuántas cosas quiere que le cuente de esta arbitraria y autoritaria ley de educación? Pero no se paran en barreras. Están realmente tumbando un régimen. Y Sánchez, solamente por mantenerse en el poder, está literalmente en esa coalición que quiere de nuevo hacer una transición, pero no en el sentido que se hizo la transición del 78, que fue una transición de concordia. sino en la transición hacia páginas particularmente oscuras que no se esperan. Bildu, recuerden esta frase. Es que se la vuelvo a poner. Por favor, recuerden esta frase porque es la frase del día. Arcaiz Rodríguez dice esto. Vosotras, vosotros, habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Y el que acepta esos votos no dice ni mu... Otro aplaude, lógicamente. Dentro de ese gobierno socialcomunista hay una parte que está descaradamente a favor de ello. ¿Y la otra? Bueno, algún varón socialista que normalmente andaba en el silencio de los corderos pues... muestra algún tipo de asquito. Hasta Susana Díaz ha salido de la cueva. ¿Dónde estaba? Sánchez. Ni una palabra. Sánchez está por tumbar el régimen. Luego no nos hagamos los tontos cuando tengamos la realidad frente de nuestras narices. Porque Sánchez podrá mentir. Es un mentiroso compulsivo. Pero Sánchez no engaña a nadie. No engaña no engaño